Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, seño de paz y armonía, y te entregaré mi vida. Regálame tu estrella, hace que mi cielo vuelva a tener ese culo, pintas de color en mi mañana, solo tú, navego entre las sombras de tus ojos, tú, y tú, y tú, solamente tú, hace que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, solamente tú, hasta que mi alma se despierte con tu luz, tú, y 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 tú.